Un pedestal de mesa siempre es bien socorrido. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Antonio Legorreta y hoy hablaré acerca de la marca On Stage o en el escenario. El modelo DS-300B, base de mesa para micrófono de mano. Muchas veces tenemos la necesidad cuando hacemos por ejemplo la lectura de un discurso, una nota o también por qué no mencionar la palabra de Dios para ello y hacia la congregación. Necesitamos un micrófono que se pueda entonces colocar de manera estable y pues no lo vamos a traer siempre en la mano. Y es para ello de que quiero proponerles esta opción que se me hace muy bonita. Vamos a revisar la detalle y para ello vamos a hacer entonces un acercamiento. Lo primero que vamos a notar de esta base para mesa es de que es bastante pesada ya de que toda esta superficie es de hierro. Cuenta con patitas de goma para que entonces no lastimemos la superficie de madera donde hayamos colocado esta base. Además cuenta con una parte muy interesante que es esta, es una rueda moleteada con dientes que nos permite entonces fijar en 90 grados tanto hacia adelante como hacia atrás la posición del micrófono. Por ejemplo, si lo quiero dejar de manera vertical, simple y sencillamente giré esta perilla y listo. No tuve que hacer más detalle al respecto. Ok, la parte de aquí donde viene sujeto el gallito o soporte del micrófono es de 5 octavos, que es una medición que vamos a tener estándar para poder colocar cualquier soporte de micrófono en un momento dado. Como ustedes verán aquí, yo estoy utilizando este inalámbrico y no se voltea a la base, no se cae. Es bastante estable, entonces ya con un micrófono como estos que es más pesado, no van a tener entonces la posibilidad de que se vaya a caer accidentalmente. Muy bien, entonces como vemos es una base bastante estable y que me va a permitir entonces trabajar, mencionar mi discurso o hacer las palabras necesarias a la congregación. Visita nuestra página www.audiomundo.com.mx para que puedas colocar una cita en agenda y atenderte ya sea de manera presencial o virtual y darte mayor detalle de esta y otras bases y soportes que tenemos en la marca On Stage. En la parte inferior de este video podrás observar nuestras direcciones de los locales comerciales que tenemos ubicados en la Ciudad de México, Colonia Centro, donde te atenderemos personalmente. Indícanos cuál es tu necesidad, seas músico u orador, para poderte entonces indicar cuál de los soportes que tenemos o herrajes será el más adecuado para el uso que tú pretendas darle. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro blog. Si te gustó este video dale clic a la campanita para que recibas notificaciones y actualizaciones de todo el material que constantemente estamos subiendo semana a semana. Asimismo, si te suscribes a nuestro canal de Audio Mundo de México en YouTube, podrás revisar videos por marca, producto y conceptos AB. Si te encantó este video, regálanos un like. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!